Quiero que usted preste mucha atención a lo que dice este reconocido artista llamado Ricky Martin. Él dice que el amor se manifiesta de mil maneras. En otras palabras, que no importa de lo que usted se vaya a enamorar. Mire, la Biblia dice que al principio varón y hembra lo creó Dios. ¡Desde el principio! Ahora, yo no quiero que nadie se sienta ofendido. Él también habla de que él se sentía que lo podían acusar porque en su cultura, su costumbre está mal. No es tu costumbre, es la Biblia que lo prohíbe. Me gustaría, por favor, que usted vea este video hasta su final. Yo me he enamorado de mujeres y he estado muy enamorado de mujeres. Mucha gente dirá si está tratando de justificarse o está tratando de convencerse a él mismo de algo. Yo lo único que puedo decir es que yo sentí, yo sentí mi corazón latía. Y cuando mi estómago y el de ellas se juntaba, había vibra, había química. Y de momento, pues, encuentro, sí, el amor, el amor con un hombre. Y el amor se manifiesta de mil maneras. ¿Pero te da miedo contarlo a la gente? Bueno, me da miedo sentirlo porque desafortunadamente yo he crecido pensando que lo que yo estaba sintiendo en ese momento era malísimo. Era una cosa del diablo. Según mi fe, según mi sociedad, según mi cultura, eso está muy mal. Entonces, pues, obviamente el conflicto viene. Yo sé que yo no soy el único que ha pasado por esto. Hay mil hombres y mujeres que pasan por esto porque desafortunadamente se dice que esto está mal. Él dice que según, yo creo que él es de Puerto Rico, tanto allá en Puerto Rico como en República Dominicana como en Cuba, en el mundo entero, no es costumbre, no, no. Lo que yo sentí es la palabra de Dios, la misma Biblia es que te prohíbe. Entonces, te está dando a entender a ti mismo de que tú naciste escuchando un mensaje poderoso, la palabra de Dios, tú subiste escuchándola. No queremos acusarte, no queremos señalarte. No es que tu costumbre dice que es del diablo, es que eso no es de Dios. Ahorita salen los que son igual que tú a defenderse, a decir que yo lo estoy atacando, que Dios no acusa a nadie, que Dios no señala a nadie, que por qué yo tengo que decir eso. Lea la Biblia y te darás cuenta que lo que son y lo que se echan con no entrará en el reino de los cielos. Es la Biblia que me dicen así, tú quieres pelear con la Biblia, pelear con ella. A mí me gustaría, por favor, que batalla, tú hubiera ahorita leído. A mí me gustaría, sabes, por favor, ¿qué tú opinas referente a lo que está diciendo el que cantaba? Vive la vida loca. Ay, es lo que tú querías, ¿verdad? Vivir la vida así, está mal. Déjame tu comentario, por favor.